Si, en ambos países está la famosa mili, el servicio militar obligatorio, porque siguen en guerra. O sea, hace dos años hicieron un paro, un alto el fuego, si no me equivoco, un permiso extraordinario de paz, pero siguen en guerra a día de hoy. ¿Eso es? Necesitamos tu carga, chicos. ¿Estás malo? ¿Dónde los Estados Unidos están? Eso es. ¡Suscríbete al maestro! ¡Mira lo que tenemos aquí! Vale. Claro, o sea, la gente va al servicio militar por si Corea del Norte decide atacar, y Corea del Norte va al servicio militar por si los del sur deciden atacar. Ahí está la cosa. O sea, van con el rifirrafe todo el rato, y con la paranoia de que en cualquier momento van a atacar. Los unos y los otros. ¡Suscríbete al maestro! ¡Suscríbete al maestro! No he matado a nadie, y no he robado todo. ¡Vamos! Eh, escucha, desde el año 50 hasta el año 2022 no ha parado la guerra. Hicieron un alto el fuego en la caída de la Unión Soviética, pero que no pararon. Que si alguien del norte pisa el sur, los del sur lo matan, y si alguien del sur pisa el norte, lo matan. Hostia, hubo una época que por la broma dijimos de hacer un día de historia. Pero no interesó y nunca lo hicimos. ¡Suscríbete al maestro! ¡Si! ¡Suscríbete al maestro! Sí, bueno... Creo que soy un poco más preocupado por la mano, Monroe. Tal vez. Solo espero que el Col. Favors cree que fue robado por bandidos y no... Oh, no, todavía soy un bandido. No hay ninguna duda sobre eso. Claro. Bueno, mejor ir a trabajar. Gracias, Sr. Morgan. Bandido o no, esto fue una buena cosa. Tal vez nos va a matar, pero tiene que ser hecho. Espero así. No, pero es lo que te digo. O sea... En el caso de esos dos países, es bastante peor. Porque... O sea... Bueno... Ahora mismo tienes a Rusia, que... Es un país puto enorme. Y su odio a Japón. Pero eso da para otra clase de historia. Porque... Si nos ponemos así... Empezamos a hablar, si quieres, también de Taiwán. Mira... Jajaja. Dijeron historia? Chit. Creo que harían más a Japón que entre ellos. Si y no. Eh... Depende de... De cual. Y en ese aspecto Es bastante difícil Hostia Algunos se sabe Rosa, tú no cuentas Me quiero perfectamente que lo sepas Vosotros sabéis Porque, a ver si lo digo de memoria La república popular del pueblo de China O el país de China Como lo conocemos Se llevan tan mal con los de Taiwán Como os quedáis Como os quedáis Y os digo Como os quedáis Y os digo Que la verdadera China El verdadero El verdadero El verdadero El verdadero Gobierno chino Se quedó en Taiwán Pero El partido comunista chino Oh No lo voy a repetir Porque el nombre es putamente enorme Es el que se quedó con China El verdadero hormiguero Está allí No, pero Eso es un Eso es una movida Que flipas, eh O sea Si alguna vez Que queréis Os sentís Que os han hecho Un chanchullo chungo Miraros esa historia Fuera coñas, eh Miraros esa historia Si alguna vez Creéis Que os han timado Y os han hecho Un chanchullo chungo Mirad la historia Entre China y Taiwán No tiene desperdicio Literalmente un simpa Totalmente No, a ver Es una historia triste Pero Es una historia triste Que ya no se puede hacer nada Bueno, sí Pero con muchos muertos Vuela O sea Guerra Es que Es que tampoco Es que ya llega un momento En el que O sea Tuvieron oportunidad En su momento De De hacer las cosas Porque Según que países Quisieron meter Ayuda por medio Pero Pero se desaprovechó Y ya no pueden hacer nada O sea Ahora lo máximo Que podrían hacer Es callarse Y ser como ese pájaro Si busco Si busco China y Taiwán Me sale América Pues mira Vas teniendo por ahí También un poco de A ver A ver Tú ten en cuenta Estados Unidos Vale Que no América Estados Unidos Tiene que ver con El problema del mundo En general O sea O sea Cualquier problema Que te puedas Imaginar Muchas veces Viene a raíz De Estados Unidos Por la ambición Por la ambición Y por O sea Quiero decir Han creado guerras Literalmente Adrede Han creado Literalmente Guerras Hay dios Bueno Pues vale Mal momento Mal momento Por lo más probable Lo más probable Es que sí Que sí Y va Y va A decir un comentario Un poco Un poco En contra Del estadounidense Promedio Pero a lo mejor No va haciendo horas ¿Sabes? Porque No A lo mejor No es momento Así que Mejor me cacho Y no digo nada Sadie Sálvame de ellos es holed up en Hanging Dog Ranch. No tengo eso en mi no más. Cuando vi a Colm swing, no me importa. Yo era una mujer maravillada. Sabes lo que hicieron a mí y a mi esposa. Tú eres el único de estos tajos que me confío. Tengo que hacer esto. Tengo que decirte lo que haré, pero hay algo que podrías ayudarme con. Abigail, Jack, John, asegúrate de hacer esto. Quiero decir, todo esto es casi terminado. Pero cuando el tiempo viene... ¿Cómo lo dices? Cuando el tiempo viene, te ayudas. ¿Qué dices? Dices, ayudas a ellos escapar cuando yo... ¿Sabes que tú y yo... somos más garros que la gente. Pero ellos... ellos... pueden... Sé. Claro que lo haré. Gracias, Arthur. ¿Quieres ir conmigo ahora o me encuentro en Hanging Dog Ranch cuando quieras? Gracias, Arthur. Ok. Vamos. Hey. Hey. ¿Qué pasa? Creo que hay un montón de ellos ahí, mayormente enfermos. Uno de ellos es un viejo chico con un cabello, él es mío. Claro. ¿Cómo estamos haciendo esto? Solo vamos a entrar. Bien, entonces. Es un gran rin. Un gran rin. Muchos de gente allí. Pero se ha spread bastante a la parte. Se la ofre y luego... ...y nos vamos a llevar de ahí. De llevar de ahí? Bien. Entonces, no hay un plan real? Oh, tengo un plan. Ahora, vamos. ¿Qué? Necesitamos un buen día. ¡Vamos! ¡Croch! Ok. Que empieza la fiesta. ¡Estic bueno! ¡Eres bien! ¡Eres bien! ¡Eres bien! ¡Eres bien! ¿A quién te hacías? ¡Eres bien! ¡Eres bien! ¡Su caballo! ¡Eres bien! ¡Cuidado! ¡Eres bien! ¡Una! ¡No! ¡Eres bien! ¿The fuck out? ¿Ahh? ¿Como sabes? ¿Erto vayas aquí? ¡Ahh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, Arthur! ¡Suscríbete! 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 en plan que he hecho que por cierto lo más probable es que se termine mañana esta travesía creo que no va a durar mucho más con nuestro querido Arthur Morgan mañana mañana si tal os cuento una cosa que no mucha gente sabe del juego pero tiene que pasar para no hacer todo el spoiler estaría feo por mi parte la verdad si solamente dices gracias si pone tu nombre pero si pones gracias y una palabra pone la palabra adoro ¿por qué pasa eso? no lo sé ok ok hostia ha atropellado no sé que ha atropellado pero ha atropellado hola 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 ¿Estás bien? 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 Ahí... ¿Vale? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lobo.exe dejó de mirar el chat. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pero... No lo entiendo. O sea... Ahora... pueden hacer... Bueno, a ver... Tiene sentido, ¿no? Ya... Seguindo. He Es su motor, después de todo O sea, tiene sentido Hay peña que ya Ha rehecho el primer Doom Por ejemplo Ha pillado la escopeta Que está frenando mucho el caballo Eso siempre quiere decir Una cosa Que está Gracias.